Saludamos a Cristian. Gracias por venir, Cristian. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy como Mariano Errón. Viste, cuando falta uno, está Errón. Te llama. Hola, Ido. Entonces tal vez te quedás. Viene a escuchar a Ido. Entonces tal vez te quedás hasta fin de año. Quiero escuchar a Ido a ver si me muestra algo del tiquitiqui del Muñez, porque no lo vi. Pará, hablando de Errón, es un buen movimiento que haga una mini pretemporada. A la espera de que llegue el entrenador. Estos días tenés que poner bien a Rojo, tenés que poner bien a Cavani. Yo creo que si vas por la mayoría de los equipos, la mayoría va a retocar la parte física. No es como hace Gallardo. Yo quiero Rabo. Pero pará. Te voy a explicar. Yo como Raviole, él quiere Raviole. Yo como Raviole, él quiere Raviole. Gallardo se ve, boca se ve. Porque Raviole es un interino que está a la espera de que llegue con la valija a Gago. Hola, sí, correte. Sin embargo, él decide hacer una pretemporada. Está bien. Es lógico, tiene que ganar tiempo porque no se sabe qué va a pasar en el futuro. ¿Cuánto puede tardar esto? No, no, no. ¿Cuánto puede tardar esto? Si dos días, tres días, cuatro días. Boca necesita que la tropa esté de pie. Como un técnico operando. Claro. Imagínate si Raviole no hace nada, es un escándalo también. El equipo no estaba bien físicamente porque tuvo que hacer cambios con jugadores que no podían levantar las piernas. Boca cayó en el segundo tiempo. Después del rendimiento casi superlativo del primer tiempo, bajó el nivel como consecuencia del físico. Ahora, yo digo, si lo mandan a Errón a hacer una pretemporada, yo te dejo, Lucas, disculpame. Si lo mandan a Errón a hacer una mini pretemporada, ¿por qué no le dijeron a Martínez, viejo, lo físico, dale? Ahí es donde tiene que aparecer la voz de la dirigencia, del presidente, del consejo del fútbol. No lo vemos bien físicamente. ¿Quién dijo que era un problema físico de Martínez? Hubo un preparador físico, yo no entiendo del tema, pero hubo un preparador físico que siempre le manda saludos a Ariel Rodríguez, de arriba de todo, de los que tienen cinco campeonatos en Boca. Que me dijo, apenas terminó el partido, después te voy a mostrar el mensaje, no está bien físicamente ese equipo. No está bien, se lo nota que no está bien. No que lo diga, yo que nunca di una vuelta a la playa. Pará, te pregunto en este punto, porque entraste en este punto. Si va el consejo y le dice al entrenador, che, está mal físicamente, el entrenador se tiene que ir. No, pero por ahí a jugar para él. ¿Qué puede ir el consejo a decirle al cuerpo técnico? El entrenador ya se fue. Pero el consejo es además que el cuerpo técnico, ¿cómo hay que tener a los jugadores? No, yo no creo que esté mal. Lo que pasó con Gallardo, porque ahora vamos a hablar. Está malísimo. No, lo que pasó con Gallardo, Gallardo nunca dijo está mal físicamente. Gallardo dijo, para el juego que yo pretendo, yo necesito otra preparación física. Por eso me llama la atención que Boca, la pretemporada, si es física, la tiene que hacer con el nuevo entrenador. No, pero si está mal físicamente, general. Porque él pretende otra cosa, lo que pretende otra cosa, lo que dice Cristian es si se atrasa. No, pero él dice que no pasa por lo físico. No pasa por lo físico, pasa por la mente. A vos no te van a cambiar tres días más de trabajar físicamente que vayas a correr mejor. Boca jugó, dijiste recién que Boca se cansó, pero porque jugó de otra manera, jugó más largo. Jugó a otro ritmo. Entonces tiene que ver ese tema del entrenador. Ahora lo vamos a hablar, a la manera de anticipo. ¿Boca tiene que jugar de esa manera o son estilos de entrenadores? Porque parece que le cae mejor. Yo por primera vez en mi vida... Sí, más directo, después lo vamos a ver. Más directo, no tanto... Yo tengo el hemisferio norte para un lado, que es el tema resultado, y el hemisferio sur para el otro, que yo necesito que el entrenador me haga crecer jugadores. ¿No pueden convivir? Y yo creo que en esta combinación... ¿No pueden convivir? Por eso, déjame que termine. Porque yo creo que en esta... Yo me preparé para venir. Estudié, vi charlas de Gago. Muy interesantes charlas de Gago con los medios mexicanos, sobre todo con Luis García, un exjugador. Viste que son empáticos. Él agradecía llegar al fútbol mexicano, por un método de trabajo, porque el objetivo es formar jugadores de la cantera, llevar jugadores a la selección. Bueno, todo un proceso que por algo se lo eligió a Gago. Si Boca está en ese proceso, bienvenido, a mí me gusta. Después tiene que hacer lo que dice Lucas, la combinación con resultados. Pero no es ni la manera de Ron, ni la manera exclusiva de Gago, ni la manera exclusiva de Martínez. El fútbol tiene diferentes variantes y hay que ir adaptándose a cómo te da el jugador el momento. Pero perdón, Martínez formó jugadores, sacó un montón de jugadores. Sí, 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 sí. Pero después llega un momento de confusión. Ahí yo creo que tiene la ventaja Gago con respecto a los demás. Porque la vivió desde... Infantiles, juveniles. Pasó por todas las etapas, las buenas, las malas, cuando juega, cuando no juega. El jugador cómo reacciona en primera división ante la adversidad, porque no es fácil Boca adverso en resultados. Sí, sí. Y te exige. Entonces la cabeza, el gringo dice, sí, la cabeza no, a veces la cabeza no acompaña. Y vos físicamente estás 10 puntos, pero la cabeza... Perdón, pero no sé si quiero decir algo hace 10 minutos. Con un preparador físico que conoce el mundo Boca, porque estuvo trabajando desde Roberto Luzi, el preparador físico de Fernando Gago. Estuvo con Coco Basile, con... Pero Gago ya está entonces. ¿Estamos hablando como Gago ya está? Miguel Ángel Ruso, tuvo desde el 2004 hasta el 2010. Seis años estuvo trabajando. A ver, Lucas. Sí, primero marcar que si hay una característica que tuvo el Boca de Martínez es dar vuelta a resultados. Raro que un equipo que no está preparado bien físicamente se haya cansado, cansado de dar vuelta a resultados. El problema era que arrancaba perdiendo. Y eso no tiene que ver exclusivamente con lo físico, justamente tiene que ver con otra situación. Yo creo que el problema de Boca en el segundo semestre claramente es futbolístico y en los jugadores que tiene para el fútbol que quiere hacer. Pero es verdad, no sé quién lo marcó, que la manera que tuvo... Lo dijo Cristian. La manera que tuvo Boca de jugar el partido con el Argentino Junior tal vez hizo que en un segundo tiempo se sienta más el cansancio. Porque es un equipo más directo, más corredor. Y tal vez Boca estaba acostumbrado a ser un equipo más pelota al pie. Pero después lo que quiero marcar es que si hoy se arranca una preparación, una mini pretemporada con exclusivo foco en lo físico, yo quiero creer que como la información que manejamos con Julio y con varios colegas es que ya existió el contacto entre Boca y Gago, que ya habló Riquelme con Gago y que ya hablaron del futuro de Boca con Gago, tranquilamente lo que puede haber pasado es hasta que yo pueda terminar de finiquitar mi salida de Chivas, me gustaría que el equipo vaya a tener una preparación física más intensiva. Y no que se levantó un día Ron y dijo, che, tengo ganas de hacer una preparación física. Bueno, pues pueden pasar las dos cosas también. Que Ron como entrenador, mientras tanto, diga, che, vamos a moverla acá porque lo veo de una manera determinada. Igual quería decir algo, es raro que haya cambio de entrenador y que el entrenador que llega diga, che, me felicitan al entrenador anterior por cómo me lo dejó físicamente. Generalmente lo que se va a decir es, y acá veo un equipo devastado físicamente, porque además te ayuda. Uy, mirá cómo lo mejoró físicamente después. No se decía que había mucho lesionado en Boca por la exigencia física de ese entrenamiento. Ahí está. Pero pará, ¿y entonces había buena preparación física o no había? Eso pasa todo el tiempo. Vamos con información. Hay que ver que se la banca también, ¿no? A veces también se toman este tipo de días para volver a organizar el grupo, que es lo más importante, más allá de la táctica, la estrategia, la parte física. Organicémonos otra vez, porque fue un remolino estas dos o tres semanas de Boca. Eso fue todo muy revolucionado. ¿Cómo te organizás con algunos líderes en revisión? Rojo, ¿dónde se reorganiza? Chiquito Romero, ¿dónde se reorganiza? Yo creo que Rojo desde su lugar, sí, él necesita físicamente reorganizarse. De hecho, lo mandaron a hacer eso. Sí, bueno, pero son días que hay cosas puntuales que sí son muy, muy, que tiene que trabajar el entrenador. Después tenés una forma grupal, muchachos. Esto es lo que hay. No sabemos si va a venir el entrenador, cuándo va a venir el entrenador. Así que no deambulen por ahí, enfóquense, porque Boca necesita seguir repitiendo lo que hizo el domingo o mejorando lo que hizo el domingo, mejor dicho. Tenemos un colega mexicano que nos está esperando. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.